Hola, buen martes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, negó irregularidades dentro de las investigaciones. Esto al ser cuestionado sobre las víctimas que en la Ciudad de México pedirán recomendaciones al Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general, consideró que están sujetos al escrutinio de las instancias y que las víctimas también están en su derecho de solicitar una revisión. El titular de Prevención del Delito, Moisés Herrera, señaló que derivado de la pandemia, los niños y los jóvenes aumentaron el consumo de sustancias como el cristal y el cannabis, dejando a un lado otras drogas como la cocaína por el bajo costo que esto implica. Asimismo, refirió que en lo que va del año, con corte a septiembre, se han realizado 14.000 detenciones por posesión de alguna sustancia ilícita, de las cuales el 90% son consumidores asiduos, lo que representaría una parte de la población que tiene algún tipo de adicciones en la ciudad. De acuerdo a los estimados de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas, la población de personas que tienen alguna adicción en León sería de 50.000. Al cierre de este año, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato recibió más quejas de elementos de seguridad en todo el estado, siendo el corredor industrial los que más acumulan. El titular del organismo, Vicente Esqueda Méndez, proyectó que el incremento sea de hasta un 20%, por lo que insistió a los alcaldes en priorizar los cursos de sensibilización para las corporaciones policíacas. Aunque no precisó el número de quejas, pero se comprometió a darlas a conocer a la brevedad, explicó la necesidad de que haya mayor trabajo de parte de los gobiernos municipales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.